Mi nombre es José Antonio Villegas, director de AVE Ecosistemas. Este apoyo por parte del Ministerio de la Producción nos da a nosotros las pequeñas y medianas empresas la capacidad de innovar, la capacidad de desarrollar nuevos productos que pueden ser muy importantes y pueden tener un impacto a nivel nacional. Hemos desarrollado a través de este concurso una planta que puede alimentar o dar de tomar agua a 120 familias al día, lo cual hace muy accesible que el agua que debe llegar a todos los hogares sea fácil de embotellar y tomar. En el caso de AVE Ecosistemas se desarrolló de cero, con tecnología 100% peruana, dos tipos de planta. Una que funciona con energía solar y con energía eléctrica y otra, más pequeña, que se utiliza hoy por hoy para todas las embarcaciones y los puertos artesanales que convierte el agua de mar en agua potable. Y se hace de una manera manual. En el caso de que una embarcación quede varada en medio del mar, pueden tener 50 litros hora de agua potable para toda una embarcación pesquera. Poder comprar toda la materia prima y ciertas maquinarias para poder hacer esto a nivel de producto masivo. Hoy por hoy hemos vendido más de mil plantas a nivel nacional a raíz de este apoyo por parte del Ministerio de la Producción. Queremos invitar a todas las empresas, MISPES, pequeñas y medianas empresas, MISPES, a concursar, a tomar estos fondos del Ministerio de la Producción para poder desarrollar la industria peruana. MISPES MISPES